Cogiendo justicia para los médicos que perdieron la batalla contra la COVID-19. Se hizo los exámenes, hasta el día de hoy le entregan los resultados, le hicieron otro en la clínica y le salió el COVID. Gremios de salud de la provincia de Guayas anunciaron que demandarán al Estado ecuatoriano. Vamos a demandar al Estado ecuatoriano, en la persona de su procurador general del Estado, una justa indemnización que reconozca los daños materiales e inmateriales porque el jefe de familia falleció contaminado por el COVID-19 en su lucha, dentro del ejercicio noble de su profesión. Ellos exigen una indemnización para los familiares de médicos fallecidos durante la pandemia. Queremos plantear de manera categórica y firme una posición de mediación, una postura que indemnice a las viudas y a los huérfanos. De acuerdo a Wilson Tenorio, presidente del Colegio Médico de esta provincia, son más de 100 colegas los que perdieron la vida ejerciendo su profesión. En todo Ecuador se contabilizan más de 6.000 decesos y alrededor de 104.000 casos positivos de coronavirus. Darle una sonrisa a los más necesitados en medio de la crisis por el coronavirus. Caracterizados como Mickey, Minnie o Pikachu, llegaron a algunos de los barrios de Buenos Aires, llevando dulces, juguetes y alimentos a grandes y chicos. Entregamos más de 250 juguetes que hemos logrado conseguir, más de 300 bolsas de golosinas, más la mercadería de 200 familias que entregamos todos los sábados. El país registró 6.840 nuevos casos de coronavirus y 237 fallecidos, por lo que la cifra total de contagios subió a 305.966, mientras que la de muertes a 6.114. Para reactivar la economía y ayudar a los ciudadanos que quedaron desempleados debido a la pandemia de la COVID-19, el gobierno boliviano anunció que se crearán más de 11.000 empleos, tras llegar a un acuerdo con empresas privadas. Esto está orientado fundamentalmente a las personas que hoy no tienen empleo. La COVID-19 no solo ha provocado crisis económica en Bolivia, deja también más de 105.000 infectados, tras sumar en la última jornada más de 2.000 nuevos casos positivos.